La Universidad de Costa Rica organiza el simposio internacional El Significado de Ser Negro, con la participación de 60 especialistas y expositores de África y Asia, quienes analizaron múltiples significados, imágenes y representaciones de ser negro y las ambigüedades de la africanía. En África no existen negros, existen cafés, rojos, amarillos de diferentes tonalidades, y que la diferenciación, por ejemplo, en África no es el tono de la piel, la gente no define al otro por el tono o el fenotipo, sino por la religión, por la cultura, por si es foráneo o no. Los especialistas plantearon interrogantes como, ¿qué significa ser negro? ¿Cuándo alguien es negro y cuándo no? ¿Cómo las percepciones de raza han cambiado con el tiempo? ¿O cuál ha sido el lugar de los negros en la construcción de las naciones y las identidades en Hispanoamérica? En el marco del encuentro se presentó un libro de la estadounidense Laura Putman, cuyas investigaciones giran en torno al tema de género, poder y migración en el Caribe costarricense desde 1870 a 1960. Ahí trabajó tanto las poblaciones afroantillanas como, por ejemplo, los inmigrantes del Valle Central, los inmigrantes nicaragüenses, y lo que trato de captar es cómo las experiencias plasmadas por el género, las experiencias diferentes de las mujeres, de los hombres, de los niños, todos formaban parte de la conformación de lo que era la sociedad, la economía y la política en Limón en estos años. Durante el simposio también se abrió un espacio de reflexión en torno a temas como reconocimiento, justicia y desarrollo, así como sobre los programas de educación en Costa Rica en torno a las poblaciones afrodescendientes como sujeto social. Gracias.